Es parte de la familia el Mojito. Imaginate que a la medicina le puso a marcar el Mojito. Bueno, buenos días para todos. Le damos comienzo a la conferencia de prensa del entrenador Mario Siacua. Les pido por favor un nombre y medio antes de cada pregunta. Me emociono, me tocó. Alejandro Espigio, se quiere. No, por fin. Voy a transmitir algunas preguntas de nuestra audiencia propia. Nuestra audiencia está preguntando, no hubo lesionados. Van a repetir el equipo por tercera vez. Hay lugar para los jugadores que estaban en recuperación. Y nosotros vimos que el equipo jugó mucho mejor en el ataque. Tocando la pelota, encontrándose, ya conociéndose. Teniendo un poco más de flujo de juego. No así en la defensa, que en el primer tiempo estuvo un poco floca. Bueno, muy buen mediodía para todos. El plantel solamente ha quedado con molestia lo de Leo Flores y Nico Mosca. Después tenemos todo a disposición. Así que hoy pudimos hacer fútbol. Y la verdad que lo felicitaron a los dos equipos que hicieron fútbol. Porque si bien tengo en la cabeza el equipo que va a jugar el martes, te dejan... No es que te hacen dudar, sino te meten una linda presión en la toma de decisiones en algunos puestos. Así que eso está bueno porque evidentemente asumen la competitividad de la mejor manera. Así que desde ese lugar vamos a esperar mañana, que es domingo. Todavía tenemos tres días para el partido. Así que mañana vamos a seguir trabajando en algunas cosas que yo siempre pongo sostener y mejorar. Y obviamente siempre hay algo por mejorar. Con respecto a lo que usted me pregunta, es como todo en las cosas. Cuando el equipo está en una fase defensiva, que el equipo es ordenado, estructurado, el sufrimiento defensivo es menor que cuando el equipo empieza a tomar una particularidad más ofensiva. Me parece que nosotros los problemas que tuvimos, por lo que yo analicé, fue ante las pérdidas inesperadas y por ahí nos agarraban mal parados. No creo que... Por ahí hay alguna acción en el primer tiempo, por izquierda, por el lado derecho nuestro, que se tiraba a Juni Blanco, González, y algún otro delantero que se sumaba... No podrían haber hecho tres contra dos, pero hubo un pasaje de siete minutos que nos metieron dos o tres centros en el primer tiempo. Pero te vuelvo a repetir, fue más que nada desde una acción, porque esa jugada viene después de una recuperación nuestra de querer salir jugando, de filtrar a los nueve, de volver a perder la pelota y volver a medir. Entonces, me parece que es de la fase defensa-ataque, ataque-defensa, y ahí es cuando el equipo lo ha sufrido por una cuestión de que uno le está dando más valoración a la parte ofensiva. No tendría que pasar. Lo que pasa a Liverpool, al City, a todos los equipos que son ofensivos, y a todos los equipos que son ofensivos les pasa que ante una pérdida, lo ideal sería no quedar mal parado, siempre hace un hincapié en el orden defensivo cuando uno ataca, pero hay veces que el jugador se deja llevar por la acción del juego de ataque. Pero sí lo charlamos, lo entrenamos, después el fútbol le... El fútbol es inconstancial. Exactamente. Mario, buen día. Buen día. Teniendo en cuenta el partido que se viene con Aldo Siby y sin entrar en detalles de quién va a jugar, la estrategia, la pregunta sería si el plan de la Atlanta fuera un plato de comida, ¿qué ingredientes le pondrías al equipo? ¿Pimienta para que sea más picante adelante? Aceite de oliva en el medio campo para que haya mejor simulación. O levadura para que la defensa sea más firme. Qué buena, ¿eh? Agarró el... Gastronómica. Buena guitarra, ¿eh? Buena, muy bien. Y le tendría a poner todo. Yo a mí me gusta la comida muy simple, pero, por ejemplo, pero a mí me gusta la milanesa con papa frita, que me parece que es la comida de todo. Si a la milanesa le pone sal y no le pone limón, no es lo mismo. A la papa frita, sin sal, a mí ahora le estoy agregando el cheddar y sal. Y lo que es infaltable como mi equipo, que es la vocación de los centros delanteros, es la mayonesa. Ya me dieron hambre. ¿Eh? Me dieron hambre. Tengo hambre. Buena noche milanesa con pocos libros. Vino mi mujer y me hizo la milanesa con pocos libros. Y bueno, me voy acordando de lo de anoche y no te agregué la bebida. Ah, bueno. Ah, bien. Por supuesto. Porque es fútbol y son fútbolistas. Buen día, la hora es alguien de haberme apretado. Preguntante, más allá de las circunstancias de cada partido, ¿cómo elaborás vos los siguientes encuentros? Volvés a ver el partido anterior, te tomás tu tiempo, lo ves una, dos, tres veces, le sugerís a los jugadores que lo vean. Digo, hablamos siempre de particularidades de cada juego y obviamente que no hay dos partidos iguales porque hay otro rival que juega. Pero, ¿cómo hacés vos para encarar los partidos y los trabajos sabiendo que, bueno, podés ver el partido también del rival, tal vez si bien este caso, que viene? ¿Cómo lo encarás vos y cómo lo transmitís a tus jugadores? Mirá, está bueno. Bueno, depende de los momentos psicológicos y anímicos del resultado, tiene mucho que ver. Sí, es una cuestión metodológica, hay un día que cierro el partido que se jugó, se hace una charla de video de acciones defensivas, de acciones ofensivas y ahí es donde anoto y pregunto qué hay que sostener, qué hay que mejorar y a partir de ahí empiezo a trabajar sobre el rival. Obviamente yo al rival, bueno, en este fútbol tan tan profesional que se ha hecho y que tenemos la posibilidad de ver todos los partidos, obviamente al Docibi lo he visto, las características de juego, entonces empezamos a entrenar en un momento de la semana con respecto a lo que es el rival que empezamos una semana larga, ayer empezamos a entrenar con respecto al rival la fase defensiva del rival y la fase ofensiva, lo que puede llegar a ir a pasando, lo que yo puedo llegar a imaginar que puede llegar a pasar, después está la dinámica del impensado, esa es la palabra, de lo que puede suceder en el partido, y hoy lo he trasladado a un campo de juego que es donde vamos a jugar para un equipo alternativo que haga de la misión de Aldo Civil y la verdad que lo ha hecho muy bien, después para el equipo nuestro y bueno, cómo contrarrestar sus virtudes y cómo atacar sus defectos. Siempre, te vuelvo a repetir, cuando los resultados son buenos, fluyen muchas mejores cosas, fluyen más cosas y siempre lo ha dicho Bielsa, cuando se gana y cuando más hay que trabajar sobre la cabeza de los jugadores, sobre la táctica, la estrategia y la otra palabra no la nombro porque ahí hay que trabajar más tranquilo. ¿Qué tal Mario? Marcelo, con un momento para Río Atlanta. Agrego a la pregunta de mi colega, ¿qué partido te imaginas contra Aldo Civil el próximo martes y si sos de lo técnico que aprovecha el momento anímico de cada jugador de acuerdo al momento de cada uno? Más allá del... Sí, me lo imagino el partido, me lo imagino. Lo visualizo y bueno, y lo entreno de una manera que visualizo, que me imagino, pero también entreno los planes B que se pueden llegar a... ¿Crees que van a venir a atacar o a esperar? Lo visualizo yo. Ok. Porque de acuerdo, dije una cosa y pareciera que fue otra. con respecto a las cuestiones anímicas a los momentos de los jugadores es muy relativo porque para mí lo fundamental acá es un equipo de fútbol donde son 20 futbolistas que van a participar. Sí me parece que a lo mejor si vos estás bien y esperás de que sea tu posibilidad antes que te hagas la película de todo yo te vengo y te hablo de la decisión que puedo llegar a tomar. Para no estresarte en la ansiedad, ¿me entiendes? Me imagino por lo que me lo debes preguntar y lo he gestionado de esa manera y lo vengo gestionando de siempre y siempre me parece que me ha ido bien con ese tipo de decisiones como también al otro que pensó que podía haber llegado a suceder algo y no sucedió nada. Entonces le dije a mí que estuviste dos días sin dormir al pedro. Pero te vuelvo el contexto este de que si un jugador está bien tengo que verlo también en un contexto general y me parece que el equipo hoy está bien. El equipo está bien y los que están participando de los 20 jugadores también. Tengo otros chicos que hoy estábamos hablando con los muchachos del área técnica también. Hay otros chicos que están quedando afuera que si vos me decís se merecen quedar afuera como me preguntaron en una de las charlas porque bueno todavía Nico pobrecito está con un problema. y hay chicos que tal vez podrían llegar a estar pero el equipo el plantel es muy competitivo un plantel lo vieron ustedes en los partidos que hemos jugado que son tres partidos pero eso habla bien del grupo de que lo sostiene para lo que está bien van tres fechas en realidad si te caen tres fechas tiene que esto es un punto de resistencia pero lo bueno yo siempre destaco a los grupos y tuve una charla con ellos con tres o cuatro jugadores que son un poco los referentes les decía de no no mirar lo cortito acá mirar lo grande en el sentido de los chicos que por ahí no les toca participar de arroparlos un poco de la mano en el hombro ¿me entiendes? porque los vamos a necesitar lo puedo asegurar me ha pasado por experiencia miles de experiencias he tenido que el que empezó de más atrás terminó adelante o viceversa y bueno y eso depende del área técnica de los dirigentes de los hinchas por una cuestión lógica también está bueno cuando el hincha pide a mí no me genera ningún tipo de presión ni problema me gusta que los hinchas pidan a los chicos del club que los referencia después obviamente yo estoy todos los días con eso pero te vuelvo a repetir el grupo es un grupo muy homogéneo un grupo armónico y y los resultados se están dando también porque el grupo era así porque el otro día ir perdiendo y levantar el resultado el entretiempo fue muy bueno pasaron cosas no volaron botella pero pasaron cosas humanas que es lo que yo espero de los jugadores no las encaradas esas ¡ah! ¡qué maldita! ¡humana! ¡metele! 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 ¿qué va a salir? ¿qué va a salir esta? un jugador que había grabado tranquilo ya te va a tomar así es lo que apelo a ayudar en mi parte Mario Fernando Ariel de Alguanta de mi Vida ¿cómo cómo te imaginabas vos estos tres primeros partidos difíciles con dos de visitantes dos canchas difíciles y con Colón de local quizás el rival a vencer esperabas estar en esta posición por lo menos desde los puntos casi ideal y en el funcionamiento ¿en qué nivel de lo que vos querés está el equipo hoy? gracias obviamente siempre yo soy de por sí soy muy optimista soy una persona de fe donde encargo los trabajos lo hago con se los he dicho el primer día que vine a la conferencia de prensa soy una persona muy creyente donde me afuerro mucho esas cosas y siempre las cosas las miro desde el lado positivo y con optimismo si vos me decís vamos a suponer vos me llevás a la cancha y la cancha no está en buenas condiciones yo no te voy a decir que yo veo pero acá está linda ¿me entiendes? y la cancha y hoy vos te diste cuenta que pusieron la cortina y a mí me encantó cuando di la charla técnica pusieron las cuatro cortinas viste veo lo bueno y lo encaré al proyecto y lo encaré de ese lugar entonces si me sorprende o no me sorprende es como lo encargo yo y lo trato de trasladar después al equipo si le falta le falta aceitar el aceite de oliva el azahar no poner todo junto por separado ¿me entiendes? falta ajornar perdón pero más allá de que falta seguramente en tres partidos hay 21 jugadores nuevos por eso es un laburor tremendo y además el resultado que están acompañando a pesar de eso no, no, no pero bueno tenemos buenos jugadores pero bueno te voy a repetir tenemos buenos jugadores y hoy estuve hablando con Previtari y con con Tira de Cici que fueron los últimos que se incorporaron y son tipos que no necesitaban arrancar con una escuelita de fútbol del control orientado y el pack son tipos que los ponen y se entienden tuvimos esa suerte y el gran esfuerzo que ha hecho el club ¿me entiendes? entonces Maxi González entró en una posición bueno, no quiero dar nombres porque por ahí olvidaría de algunos pero te vuelvo a repetir el grupo que armó y el esfuerzo que hizo la dirigencia con jugadores con buenos jugadores que tienen todavía un margen de potenciarse eso está bueno y ahí está la parte nuestra de potenciar desde lo físico desde lo anímico desde lo psicológico desde la táctica y la estrategia entonces a mí me parece yo por por cómo lo visualizo al equipo hay algunas conexiones que me parece que tendrían que ya fluir en este partido como fluyeron en el partido anterior un día 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 dos preguntitas la primera viendo que el canta está en el pelotón de arriba ¿cómo pensás que te va a venir a jugar los planteses acá en Milagre y la segunda hemos tenido técnicos que no festejaban los goles y vos los festejaste el segundo gol como si fuésemos nosotros como si fuésemos chicha tanta de verdad de toda la vida y eso hace mucho que no lo vemos que un técnico festeje el gol como la festejamos nosotros yo digo bueno no soy bueno por empezar lo de cómo va a venir a jugar al dosis y como le respondí al colega lo visualizo al equipo rival visualizo cómo puede ser a hacer el partido pero hay dos opciones o va a replegar y me va a esperar o me va a presionar alto y yo tengo una misión que la comparto con los jugadores pero tampoco les tiro todas las cartas porque si salen a presionar alto y yo le digo bueno me pasó con Colón de Colón fue la mejor enseñanza que no hay que predecir un partido y lo otro soy así como cuando me despedí de ustedes que me dio una gran alegría de ver a la mayoría en la cancha me dio una gran alegría pero no lo va a la mayoría a usted va a todo me parece casi me dio una gran alegría y seguramente seguramente por una cuestión de respeto no lo dice pero si le doy un abrazo no se me cae el barnillo por darle un abrazo y que después sentarme y que me tengan que preguntar o cuestionarme si yo sé que usted hace más fuerza que yo entonces soy genuino hasta a veces sanguíneo sanguíneo en demasía porque lagrimeo y algunos dicen no, un boludo no, me siento soy tano soy bien de tanro y no de tanro como sí y me involucro mucho como ¿lo sentiste así? si, no saltar y si, si no hice el avioncito porque estuve así porque estaba muy seco pero te vuelvo a repetir el gol bueno, con el mirante o no también y me y te vuelvo a repetir y eso genera que me empiecen a apuntear todo lo que estaba acá porque fue de visitante pero le dije me di vuelta y le dije muchacho si no frente con vos que mierda ¿entiendes? que me voy a quedar brazo cruzado pero soy así bueno hubo eso que me conocen también entramos al vestuario y te digo y hubo sensaciones muy buenas se lo he comentado a ustedes fuera del micrófono fueron sensaciones muy particulares porque el partido se iba perdiendo se dio vuelta el equipo tuvo una gran entrega y es lo que yo genero lo que yo quiero de mi equipo la entrega no se negocia el martes cuando juguemos la gente que venga si lo quiere a las nueve de la noche va a estar lindo va a estar lindo buen clima yo me imagino una cancha importante la del martes de la noche con la gente y los muchachos tienen que entregarse por ellos por el club pero por la gente que lo va a venir a ver también entonces hay muchas cuestiones que se ponen en juego en un partido ¿cómo no se va a meter con gol? tendría que ser un bloco yo le digo a los jugadores que cuando hacen los reducidos festequen los goles y no me entienden festequen los goles pero no para cargar arriba festeca el gol salúca hace un gol en los reducidos nosotros anotamos lo que hacen los goles y hasta a veces trato de darle algún premio pero el gol es lo más lindo el gol es lo más lindo ¿qué hará? todo hay que festejar todo loco todo loco y los festejos del medido sacarse la camiseta son momentos me entendés únicos viste que te ponen la moneta porque te salgaste la camiseta está bien hay una cuestión pero ganar un partido ¿sabes lo que ganar un partido? sí lo extrañaban pero cuidado por eso entramos el vestuario yo tiraban agua viste yo bueno trato de ser muy cuidadoso porque no puedo meter no puedo pasar de técnico a ser hincha ¿me entienden? porque si no me pongo del lado de los jugadores del talón ¿entendés? pero hay cuestiones que son inevitables el de abrazarte contra los jugadores ¿cómo no te va a abrazar? hola Mario Nicolás para Roma Bohemio y bueno yo te quiero preguntar ya que estás haciendo mención a algunos jugadores de los que no están teniendo minutos por ejemplo ¿cómo lo ves a Aloso Sánchez que viene de Platense sin estar sin tener actividad? ¿cómo lo ves en los entrenamientos? si ves un verdadero referente en él con los más jóvenes y por el otro lado si te imaginabas este recibimiento por parte de la gente de Atlanta porque yo por lo menos lo que veo te veo contento y bastante conforme con el club y quería saber si antes venía al club tenías una expectativa así mirá con respecto a Aloso Sánchez es un tal cual lo decís vos un referente un chico que tiene una gran experiencia y que más allá que está para competir por un puesto es un un chico que al tener tanto recorrido conoce el paño de los juveniles de los momentos de la fase defensiva un tipo que tiene yo le digo colmillos un tipo pero colmillos no para morder sino colmillos de la experiencia es un gran aporte para nosotros y con respecto a lo otro a mi me habían contado lo que era Atlanta desde el contexto extra desde lo futbolístico es parte de lo mío pero de lo extra me contaron conozco gente tuve jugadores de Atlanta que lo he dirigido y cuando antes de venir les pregunté también he venido a esta cancha lo he contado dos veces antes de en un momento de salmiento de junín y en otro momento siendo técnico de patronato y si es como que hay veces que en algunos clubes sucede en algunos clubes con una gran movida se anestesia por una cuestión de lo deportivo y yo veo que ahora le metimos un inflador o se le metió o se ha auto inyectado no sé como decirlo y está bueno que se que se que se vivan esas cosas y que se sientan esas cosas porque es parte del proyecto la gente de Atlanta no es que nosotros el equipo de fútbol no el equipo de fútbol el equipo técnico los dirigentes ustedes la gente somos todos parte del proyecto entonces el día martes va a ser un granito de arena más para el proyecto el resultado el rendimiento del equipo el funcionamiento y el resultado final es un grano más y mientras dentro de esa gran madera estén todos los condimentos de los que hablo siempre va a ser más beneficioso para todos la pimienta no lo de no lo de no lo de la pimienta me lo de me saca ya que tal Mario buen día soy Cristian de con el nuevo el día bueno te quería preguntar equipo que ganan no se toca y que prioridad hay los puntos o el buen juero lo del equipo que ganan no se toca es relativo porque bueno los partidos no son todos igual así que vamos a esperar en estos días los últimos días que faltan yo pienso que cuando ganan seguramente algo mejor que el rival hiciste y el buen juego puede tener que ver con lo mejor que hiciste que el rival a mi siempre yo no digo que hay que ganar como sea ganar es lo más importante pero si ganas algo porque nosotros hacemos gol de pelota parada pero antes del gol de pelota parada hay una acción de Ivo que le hacen en el fútbol que seguramente a lo mejor terminaba en un centro y igual subiera pero la jugada se inicia al minuto que no hacen el gol entonces ahí hay una cuestión de carácter de recuperación psicológica de querer ir a buscar el empate prontamente pero eso que dicen no merecimos los merecimientos lo digo que a ver alguna vez lo debo haber dicho pero si ganas es porque algo mejor que el rival hicimos última pregunta por favor si Mario la pregunta es cuando un jugador titular sale lesionado pierde el puesto cuando vuelve está recuperado vos priorizas quien está mejor jugando o ese titular vuelve jugando siempre priorizo a los que mejor están futbolísticamente siempre la prioridad es el que está mejor y obviamente no creo ser injusto porque también desde el otro lugar el que entra si está bien diría ¿por qué me toca salir si estoy bien? entonces la fiesta es una línea muy delgada en la toma de decisión hay algunos entrenadores que las o en otro momento a lo mejor les ha respaldado pero en este momento en la suplencia que nos tocó no pienso en tocar porque me parece que el equipo tiene una armonía pero te voy a repetir faltan tres días todavía pero no quiero dar equipo porque pueden pasar ojalá que no pero bueno hay tantos mosquitos no, por la joda entonces Juan Sego gracias a todos un abrazo los esperamos el martes a la gente de Atlanta vamos a Atlanta querido chau 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 chau